Bueno, para la concepción de este curso nos juntamos Diego y yo y dijimos, ok, tenemos un grupo de artistas de diferentes disciplinas, generalmente estamos acostumbrados a trabajar con gente del medio del cine y bueno, vimos que con Latinarte había un grupo de artistas muy diversos, con diferentes intereses y dijimos, bueno, ¿cómo podemos ayudarles a desarrollar una herramienta que les sirva a todos? Porque no es lo mismo el pintor que el músico que trabaja en teatro, pero al final de cuentas todos tienen proyectos que tienen que transmitir, que tienen que comunicar a alguien más y que tienen que buscar una fuente de financiamiento. Entonces dijimos, bueno, vamos a idear este curso dándoles una introducción a las herramientas para hacer un pitch, que es una presentación rápida de un proyecto con un aspecto visual y con un aspecto también discursivo. El pitch se permite de realmente poner un poco de mots en estas ideas y de realmente nos meternos en avant y de aller chercher estas ideas y de nos permitir a la vez de recibir un feedback. La parte la más importante de un pitch, es la retroalimentación que se recibe. Entonces, lanzamos las ideas y reciben los comentarios, pero no solo los comentarios, pero no solo los comentarios, reciben una impresión, reciben una energía, yo diría, del público. Entonces, eso nos permite, antes de lanzarnos a hacer un film, después de lanzarnos tres o cuatro años a hacer, o hacer una obra artistica que va a costar de millones de dólares, de testar nuestras ideas. Para mí, el pitch es una forma de prototipo, se trata mucho de prototipo en las tecnologías. El pitch es en sí un prototipo, porque es una pequeña ejecución de la obra en el público que permite al público tener una reacción. Y esta reacción, por mí, es la base de la comunicación. Y, pues, no somos un magicien para saber qué va a hacer nuestra obra a la fin, pero nos permite un poco a redresar y concentrar nuestras intenciones. Bueno, en muchos de los proyectos de los artistas, la foto y el video no tienen una implicación directa en el proyecto como creación, pero sí como comunicación, insisto en el punto de comunicación. ¿Cómo comunicamos hoy en día? Sí, el texto, pero texto, imágenes, sonido. Entonces, es importante que haya un cierto dominio, un cierto conocimiento, quizá no un dominio completo, pero un cierto conocimiento de cómo utilizar de forma correcta y con calidad las herramientas. Por ejemplo, una presentación, un pitch. Si el sonido no es bueno, si el sonido es el ruido del cuarto, pues la comunicación no es tan directa. En cambio, si hay un buen sonido utilizando un buen micrófono, la transmisión es mucho mejor. ¿Quién quiere hacer algo que sea práctico, algo que sea productivo? Sí, porque también tenemos una creación actual, con Abraham, que siempre estamos en las ideas. Tenemos muchas ideas, pero no podemos llegar a tener un examen concreto, llegar al concreto, hacer una video, hacer algo que sea útil. Entonces, pasar por un deseo. Es como siempre entre artistas, Entonces, nos sueños mucho, nos imaginan muchas posibilidades, pero siempre nos quedan en las limitaciones de la acción. Entonces, hoy en día, queremos hacer un ejercicio que permita ir de A a Z y ver que, a la fin, podemos producir algo que tiene una valoración y que puede ser un nivel más allá de nuestro grupo de amigos o de nuestra comunidad, que es realmente algo que tiene un impacto. Entonces, eso es eso. Si queremos hacer algo en aceleración, nosotros trabajamos mucho en bootcamp, y trabajamos mucho en equipo. Estamos muy creyentes para trabajar en equipo, en colaboración, en co-créación. Aunque no tenemos mucha experiencia en la video, creo que es incontournable. La video está en todo. Aunque no somos videógrafos, somos pintores, somos poétas. Tenemos que tener un mínimo de conocimiento en la video y ser capaz de utilizarlo a nuestro avantage. Yo espero que los artistas que están con nosotros hoy, en este bootcamp, en este atelier express, salgan con el deseo de hacer. El deseo de no estar en su lado, esperando que alguien de los extranjeros llegue a los salvar o a los arreglar o a los arreglar o a los arreglar o a los arreglar. El deseo de no estar en su lado, de un lado, pero no solo porque ellos son capaces individuamente, sino porque ellos son capaces colectivamente. Y nosotros, muchos artistas, muchas comunidades, necesitamos la cohesion colectiva. Hablamos de los latinos, amigos, hablamos entre nosotros todo el tiempo, hacemos la fiesta, pero al final, aquí estoy hablando de nuestra cohorte, latinoamericana, no es evidente. Trabajar en equipo, ser humilde, escuchar el otro, encontrar un punto de intermedio entre lo que queremos y lo que hacen los otros, no es fácil, se practica. Se practica. Lo que espero, no puedo saber lo que se van a llevar, pero lo que espero que se lleven es un entendimiento de la base de la utilización de estas herramientas para su práctica artística o para comunicar sus proyectos. Nos vamos presentar un proyecto que será una instalación en la cual se hará de performance, una instalación en 360 grados. Que tengan la confianza de que no es algo, no es magia negra, es algo que realmente se puede comprender, es una metodología que se puede aprender, que se puede transmitir y que lo están viendo en un ejemplo. Matisse, es un proyecto que presenta una instalación interactiva alrededor del sujet de Matisse, un bosón tradicional de la América del Sud. La instalación Matisse se quiere rassemblea, intergeneracional y comunitar, donde el objetivo es de invitar los participantes a vivir una experiencia íntima con los Matisse en una botella cerrada, donde están filmados con cameras cachadas. Luego, estos videos se proyectan de forma aleatoria en una segunda sala. hoy en día, no solo lo están viendo, lo están viviendo en un ejemplo de desarrollar, desarrollar un proyecto de principio a fin en unas pocas horas, de la concepción de la idea a la transmisión a un público. en un público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!